Y el Departamento de Protección Civil manifestó su disposición por ofrecer adiestramiento y también capacitación de primeros auxilios y rescate acuático, esto a los integrantes de las familias de Monclova que cuentan con albercas en sus domicilios, con el propósito de evitar ahogamientos, lo informó Julio Ríos Cortés, quien es el director de la dependencia, esto en virtud de que los dos casos, hay dos casos de personas ahogadas que se han presentado en la ciudad en el transcurso del 2024, se han registrado pues también en albercas particulares, no en balnearios ni tampoco en quintas. También la reanimación casi pulmonar, vemos que es unas técnicas que definitivamente son la diferencia entre la vida y la muerte de las personas en una forma inicial, si se aplican en una forma práctica y oportuna. Cuando son casa habitación particular, son propiedades privadas, lo que sí se mostró unos balnearios o quintas que son renta al público, ahí sí, pero cuando son este tipo de inmuebles, el cual tiene la capacidad de tener una alberca en una forma personal, pues ahí ya no es injerencia de la unidad municipal. Estamos abiertos y hay que hacer una reflexión como familia, si tenemos una reunión o si tenemos programado o pensado algo, pues estamos en tiempo de acercarnos a la unidad municipal para poder solicitar en una forma oportuna el adiestramiento o la capacitación a alguno de los miembros y que siempre estén al pendiente al final del día, pues eso es el accidente, es un evento no planeado que en cualquier momento se pueda dar y que pues lo importante es que un miembro de la familia cuente con el adiestramiento de reconocimiento de la fase de alogamiento y segundo, poder atender el tiempo y forma en determinado momento que se dé el estado de inconsciencia o el paro cardiorrespiratorio, pues la maniobra necesaria es para poderlo trasladar. ¿Ya se formaría algún grupo para darles el adiestramiento? Sí, la idea es ser un grupo y definitivamente, el objetivo principalmente nosotros siempre la unidad va a ser salvaguardar la integridad física de las personas, entonces pues es un segundo caso que se da en la ciudad en una alberca.